Aquí, matando gente Toma ¿Estás bien? Mira, aquí con las escenas muy divertidas Matando a mi compañero que es tan lindo Pero ¿sabes qué? Después de tanto cansancio Nos merecemos un premio Un chocolatito Se portó muy bien Y porque, bueno, pues está con su sangre y todo Ay, pero mira, oye Ay, no, no De las manos Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Es un monte Mira, aquí quedó, mira No todos terminamos muertos Pero No andaban muertos Eran muy cansados Andaban El literal sí terminó muerto Yo sí, muertísimo Pero mira, el muerto bien vivo, ¿eh? Mi placer El muerto bien vivo Porque cuando estábamos ahí Donde me andaba orcando Me decía yo Es que no es aquí, es acá Yo no entendía Me decían, abórcala, abórcala Pero de donde yo quiera, ¿no? ¿Cómo era la cosa? No entendía Esteban Lino Gran compañero, gran actor Maravilloso Maestro Y bueno, pues yo feliz Trabajar con gente tan talentosa Así que vale la pena muchísimo Estas locaciones A pesar del polvo De estar tirados en el piso De estar amarrados Y las arañas ahí caminando Ay, ya estoy Por eso pusieron esos cartones Que ahorita hubo fobia Tres días aquí Con las esposas Que las tengo aquí Hasta eso no me han lastimado Porque los chicos de arte Le pusieron unas gomitas Y Dios, ¿qué tan difícil ha sido Grabar calzones? Dios, qué bueno que te agachaste de entrada Qué bueno que no te quedaste de pie Es una ofensa Este, ¿no? Y lleva tres días en calzones Digamos que soy de buena perna Ya como los norteños Ay, como el norteño Oye Bueno, bueno Lo que sí que me dice Lo que sí que me dice Lo que sí que me dice Ay, no, no Si guapo tú Bueno, no, no, hablamos Bueno, vamos a ensayar